La construcción de una carretera, un vial o una vía ferroviaria conlleva una importante actividad de movimiento de tierras con el fin de adaptar el terreno a las diferentes alturas indicadas en el proyecto y crear así la explanada sobre la que posteriormente se ejecutará el firme, y en su caso, el asfaltado de la carretera o el vial, o el extendido de balasto y la colocación de traviesas y carriles cuando se trate de las vías ferroviarias. Para la ejecución de estos trabajos de movimiento de tierra se utilizan diversos vehículos y maquinaria. Tanto para sanear el terreno retirando el suelo inadecuado y, en su caso, la capa vegetal, como para llenarlo desmontando las elevaciones, se emplean retroexcavadoras, palas cargadoras y bulldozers. Los camiones y dampers se ocupan del transporte de tierras al vertedero y del acarreo de aquellos materiales seleccionados para la ejecución de los terraplenes y rellenos. Por otra parte, el extendido, la nivelación y la compactación de las distintas capas de la explanada se lleva a cabo mediante las motoniveladoras y los rodillos compactadores. Además, en el movimiento de tierras intervienen otros equipos, tales como las máquinas empleadas para la ejecución de los pilotes y los muros pantalla en las cimentaciones profundas. Asimismo, estos elementos se ejecutan para contener tierras antes de la excavación y para mejorar el firme de las carreteras y las vías ferroviarias. Durante el movimiento de tierras se generan con cierta frecuencia los siguientes riesgos. Atropellos o colisiones causados por el exceso de velocidad, la escasa visibilidad o el uso inadecuado del vehículo de la máquina. Atrapamientos con los elementos móviles de las máquinas. Asimismo, en los casos de vuelco del vehículo o de la máquina, el operador se expone al riesgo de quedar atrapado si no se asegura previamente con el cinturón de seguridad del asiento y cuando la cabina no dispone de una estructura antivuelco. Vuelcos del vehículo o la máquina debido, entre otras causas, al deslizamiento en un terreno embarrado, a la pérdida de estabilidad, por ejemplo al ceder el borde de la excavación o del terraplén en el cual pisa o se apoya, o a la caída por un desnivel al que nos hemos aproximado mucho, caídas desde altura durante el ascenso y descenso desde la cabina o al acceder a las partes de la máquina o el vehículo que se encuentren en altura. Igualmente, este riesgo puede generarse por el empleo de la maquinaria de movimiento de tierras para la elevación de los trabajadores. Desplomes de la excavación sobre la maquinaria de movimiento de tierras derivado, entre otros factores, de la puesta en práctica de un método de excavación inadecuado como, por ejemplo, dejar las paredes de excavación en situación inestable debido a que su pendiente es inadecuada a las características del terreno o a que no se han protegido mediante un sistema de contención o de estabilización. Socavar el pie de un macizo de tierras con el fin de crear un voladizo para que caiga por su propio peso. Excavar con una retroexcavadora por debajo de su superficie de apoyo. Quemaduras durante la ejecución de los trabajos de mantenimiento debidas al contacto con elementos sometidos a altas temperaturas. Incendio y explosión al repostar combustible. Vibraciones mecánicas transmitidas por la propia máquina o vehículo o por el trabajo que se realiza. Como ocurre en la compactación o la perforación mecánica del terreno. De forma general, los vehículos y la maquinaria de movimiento de tierras deberán estar equipados con señalización acústica automática de marcha atrás. señalización giratoria con destellos, rotativo luminoso. Faros para los desplazamientos de marcha hacia delante y hacia atrás. Espejo retrovisores a ambos lados. Extintor portátil. Estructura de protección frente a vuelco y estructura de protección contra la caída de materiales. Cabina climatizada y asiento ergonómico. Como operador de vehículos o de maquinaria de movimiento de tierras, tienes que observar las siguientes normas de seguridad. Revisa el perímetro del vehículo o de la máquina y observa los depósitos del combustible y el circuito hidráulico para verificar que no hay fugas. Si detectas algún golpe o anomalía, comunícalo lo antes posible. Para acceder al puesto de conducción, haz uso de los peldaños y asideros del vehículo o de la máquina. Comprueba el funcionamiento correcto de motor, frenos, sistema hidráulico, faros, luces intermitentes, claxon, dispositivo acústico de marcha atrás, respuesta de los mandos y estado de los neumáticos o de las cadenas. Antes de poner el vehículo o la máquina en movimiento, debes cerciorarte de que no hay nadie cerca que pueda ser atropellado. Mantén ordenado el puesto de conducción y limpios los cristales de la cabina. Elimina la grasa, el aceite y el barro que pudiera quedar en los peldaños, asideros, pedales y mandos, así como en tu calzado, para evitar resbalones o la pérdida de sujeción. No trabajes con el vehículo o la máquina si están averiados. En estos casos, debes informar a tus mandos e inmovilizar el equipo en un lugar de estacionamiento adecuado hasta que se haya reparado dicha avería. No abandones la máquina sin que la misma se encuentre parada, inmovilizada y con sus útiles de trabajo en reposo sobre el suelo. Inspecciona la zona de trabajo con el fin de localizar los posibles accidentes del terreno, badenes, baches, rocas, pozos, desniveles, que pudieran poner en peligro la estabilidad del vehículo o de la máquina. Cuando la máquina o el vehículo esté trabajando, no permitas que otros trabajadores suban ni que estén dentro de su radio de acción. No transportes a otras personas si no se dispone de asientos para ello. No permitas que una persona no autorizada manipule los mandos. No pierdas de vista en ningún momento al trabajador que te acompaña desde el suelo para la ejecución de labores auxiliares o para guiarte durante la realización de las maniobras. Presta atención a la posible presencia de personas y vehículos ajenos a la obra e incluso de rebaños o animales sueltos. No fumes cuando se esté repostando y limpia los restos de combustible que se hayan podido derramar. Respeta en todo momento las señales de circulación y las órdenes de las personas encargadas de regular el tráfico. No sobrepases los límites de velocidad ni conduzcas de forma temeraria. No utilices el teléfono móvil y limita el uso de dispositivos de manos libres durante la conducción. No ingieras bebidas alcohólicas, evita las comidas abundantes y descansa las horas suficientes. No circules con la caja levantada. Después de efectuar la descarga y antes del inicio de la marcha, has de bajar el basculante. No te acerques demasiado a los desniveles o bordes de las excavaciones o de la explanada. Mantén una distancia de seguridad. Si te encuentras trabajando en una zona baja o en un cauce seco o con escaso caudal y se produce una lluvia intensa o se detecta que el caudal crece repentinamente debido a la lluvia que tiene lugar aguas arriba, suspende el trabajo, abandona el lugar y retira el vehículo o la máquina a una zona segura. Al terminar la jornada laboral, estaciona el vehículo o la máquina en un lugar seguro, firme y llano, apartado de las vías de circulación o de evacuación y de modo que no entorpezca la realización de otros trabajos. En caso necesario, coloca los calzos en las ruedas. Recuerda, apoya en el suelo los útiles de trabajo. Asegúrate de que la máquina tiene activados todos los dispositivos de bloqueo y estacionamiento. Desconecta los mecanismos de transmisión, quita el contacto, cierra las puertas de la cabina y guarda la llave. En el caso de trabajar a relevo, informa a tu compañero acerca de las incidencias o anomalías que se hayan producido durante la utilización del equipo de trabajo. Recuerda, revisa periódicamente el estado del vehículo o de la máquina y comprueba que su funcionamiento es correcto. Para evitar golpes o atropellos, vigila que no haya nadie cerca del vehículo o de la máquina. Inspecciona la zona de trabajo con el fin de detectar situaciones o irregularidades en el terreno que pudieran poner en peligro la estabilidad del vehículo o de la máquina. No permitas que otros trabajadores suban al vehículo o a la máquina ni que estén dentro de su radio de acción. No utilices el teléfono móvil durante la conducción.